...del plan Linares Futuro que traía el Partido Popular y que bueno, desde nuestro punto de vista creo, creemos que bueno, ya después de ocho años hay que dejar atrás las alimentaciones de lo que se ha cumplido, lo que no se ha dejado de cumplir y mirar un poquito hacia el futuro. Nosotros creemos, y siempre lo hemos entendido así, que el Ayuntamiento de Linares tiene recursos propios para que todas estas medidas de reindustrialización y de regeneración se puedan en cierta parte llevar a cabo. Lo que no podemos estar es esperando el maná continuamente, a ver si desde Sevilla, desde Madrid me ayudan y mirar tanto, nosotros aquí nos cruzamos de brazos y esperamos que nos ayuden. Eso durante ocho años ya empieza a ser repetitivo, empieza a cansar. Yo creo que tenemos recursos suficientes para, en cierta medida, dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento de intentar tomar medidas para este tipo de regeneración, sin ir más lejos. Nosotros llevamos, hace dos o tres plenos, llevamos cuánto dinero nos tenía que haber dado diputación si hubiera habido un reparto equitativo. Pues mira, son cuatro millones anuales. Con esos cuatro millones anuales, después de una legislatura entera, nos da para hacer, por ejemplo, un polígono industrial nuevo, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas es lo que tenemos que llevar a cabo, ese tipo de reivindicaciones es lo que tenemos que hacer, ese tipo de medidas es lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Linares. Sin estar de brazos cruzados esperando continuamente el maná y quejándonos porque lo que se nos ha cumplido no nos lo da. Bueno, evidentemente, nosotros miramos hacia el futuro de la mano del nuevo Gobierno andaluz, somos corresponsables ahora de lo que pase, nosotros asumimos esas responsabilidades, no nos escondemos, no tiramos balones fuera, nos vamos ahora a pedir, ahora estando en la Junta nos le vamos a pedir, bueno, la verdad que yo creo que el debate se ha distorsionado un poco, se ha llevado a cosas del siglo pasado y lo que realmente es importante es que, bueno, la verdad que ha habido un Gobierno sustentado por un poco más de 80 diputados en manos de socios serenistas, con lo cual no se tenía, no se tenía y hemos estado nueve meses prácticamente sin poder hacer nada, sin tomar ninguna medida, sin hacer ninguna ley orgánica porque no había los apoyos suficientes y en ese sentido, bueno, pues creemos que el adelanto electoral que parece que va a ser inminente es positivo, pero también hay que recordar al Partido Popular que en su momento tampoco adelantó a las elecciones, el señor Rajoy prefirió que le hiciera una moción de censura, prefirió que gobernara el señor Pedro Sánchez, porque seguramente no le daría los números al Partido Popular y en parte, en parte, el Gobierno de Pedro Sánchez e hijos suyos, en parte. Y por último, bueno, en cuanto al punto del pacto sobre la violencia de género, creemos que no debería ser una arma arrojadiza entre partidos. Sí es verdad que parece ser que el Partido Socialista se ha puesto muy nervioso desde el día 3, bueno, ha utilizado esto como arma arrojadiza, como una mini campaña electoral, y creemos que lo que hace falta es implementar ese pacto aquí en Andalucía, implementarlo presupuestariamente con el fin de que, bueno, de que al final esta clave social podamos erradicarlo.